Muchos automovilistas no podían conseguir nafta super en varias estaciones de servicios. El problema en general estaba en las YPF. Algunos explicaron que el motivo del faltante super es que llega un camión por día a las estaciones y en general la nafta de YPF es más demandada porque la gente hoy tiene más control sobre los precios que nunca por la diferencia que hay con otras petroleras. Otros indicaron en cambio que mucha gente antes utilizaba la nafta premium y por economizar se han volcado a la super. Los testimonios. ¿Qué pediste? Super. ¿Y? No había, pero suele pasar por ahí. Claro. Hay mucha diferencia entre el costo de la super y la infinia. Así que no te quedas que ir a buscar. Pasaré por otra estación, pero tampoco no hay mucho problema. Mientras que pueda conseguir super en algún lado. Ya ha pasado esto. Desde que tiene esta diferencia YPF de super con otra y la diferencia entre super y infinia o cualquier nafta premium, pasan estas cosas. No hay problema. Pero se consigue. No hay nafta super, bueno. No me queda otra. Infinia, qué va a hacer, es lo que hay. Eso o me quedo clavado acá, pero bueno. Hay que trabajar. No queda otra. ¿Qué haces? ¿Tarjeta? Sí, olvídate. ¿Qué tiene un peso ahora? Nadie. Pero bueno. A lobo chale y a seguir para adelante. ¿Qué va a hacer? ¿No te había pasado en otras estaciones? Eh, viene a cargar justo hoy acá, pero bueno. No me fijé si en otro lado había, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Como muchacho, bueno. Le ponen toda la onda, pero ¿qué va a hacer? No hay combustible. ¿Qué va a hacer? Está duro, hermano. Está duro. En afta Infinia me dijeron que es lo único que tenían. Echa super habitualmente. Sí, generalmente sí. ¿Y ahora en este caso qué haces? Echa un poco menos, ¿no? Eh, sí, voy a tener que echar un poco menos porque, porque si no me rinde, si no. ¿Hay una diferencia de precio importante? Sí, sí, bastante. ¿Ibas a cargar super? Sí, sí, iba a cargar super. ¿Y? No hay. Y pasé el lunes también y tampoco había. ¿Te pasó lo mismo, digamos? Exactamente igual. ¿Lo usás para trabajar? Sí. ¿Y en estos casos qué haces? ¿Echa lo mismo o no? He hecho lo mismo en la mitad un poco. ¿Un poco más caro? Estiramos un poco a ver hasta cuándo llega. Metí en podido esto. Aumenta el hichadito. ¿Lo usás para trabajar al auto? Sí, sí, lo uso para la burra. Y a noche digo, vengo cargo, le pongo siempre, toda semana le pongo 20 lucas más o menos, ¿viste? Y a noche vengo y dicen, no hay. Y dicen, mañana, viejo. Y bueno, me quedé sin gaso. Y a mí iba acá un par de cuadros. Y me quedé sin gaso cuando iba a estar por salir. Y bueno, ¿qué quería hacer? Y sin lloro esto. ¿Cuando es así, le echas un poco menos? No, tengo que echar lo mismo porque los kilómetros lo tengo que hacer. Entonces, bueno, diferencia a 307, a 400 mangos es mucho, ¿viste? No hay, no hay, no hay. Pero ya aumento, ahí están haciendo las redes. La hielo aumentó el 2,5 y no se puede aumentar el combustible. Entonces, ¿qué están haciendo? Especula. Es como todo el país, yo te digo, Argentina, hermano, estamos en Argentina, ¿qué te crees vos? Y de hace mitad de mes más o menos, calcula, casi principio, empezó a desabastecer un poco, pero es que están racionando, o sea, están mandando cierta cantidad de cupos para cada estación. Y bueno, acá pasa que se vende mucho y se acaba el producto y bueno, eso pasa. Digamos, llega el mediodía y ustedes ya no tienen más. Claro, mira, escúchame, si vino el producto ayer a la mañana, casi a mitad de mañana y el mismo día se termina, a la tarde, o sea, a la noche. Y esta mañana ya, nada, estamos esperando que venga el cambio. ¿Está pasando lo mismo con el gasoil? Sí, también. Sí, son los dos productos que, bueno, los más económicos, pero bueno, eso ya depende de YPF y los manden. ¿No aumentó? No, 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 está ahí el mismo precio. Desde, creo que agosto, al principio de agosto, fue la última vez que subió después de las elecciones. Fue ese día y subió y después ya no subió más. ¡Gracias! ¡Gracias!